Este año la Universidad de Guanajuato emitirá la convocatoria para la creación de 58 plazas de profesores de tiempo completo para las 10 escuelas de nivel medio superior, con lo que se abate un rezago de más de 20 años en este rubro. Pues está duplicando, un poquito más que duplicando, estamos asignando al colegio, al conjunto de las 10 escuelas, 58 plazas. Entonces ahora, ya una vez que estas plazas sean convocadas y los profesores o las personas interesadas pasen por el proceso de selección, tendremos una plantilla de 112 profesores en el nivel medio superior de tiempo completo. Las nuevas plazas de profesores serán distribuidas en las escuelas de acuerdo a la población estudiantil de cada plantel, para lograr un promedio de 114 alumnos atendidos por cada profesor de tiempo completo para los 11.700 estudiantes que la Universidad de Guanajuato atiende en este nivel. Quiero reconocer públicamente aquí el esfuerzo y el trabajo del señor rector general acompañado de su equipo para el logro histórico de este incremento de plazas. Esto ayudará a incrementar la matrícula y, por tanto, la cobertura de estudios de preparatoria en el Estado y en el país.